Ciudad de México, El Universal. Dos sujetos en motocicleta asesinaron la mañana del lunes a un hombre de 37 años, a su hija de apenas 13, y dejaron mal herida a la madre de la menor, quien fue trasladada al hospital de Valbuena. En un principio, la Procuraduría Capitalina informó de su muerte durante una operación, pero por la noche reconoció que hubo un error y dijo que se encontraba viva. Los hechos ocurrieron en la colonia San Lorenzo La Cebada, en la delegación Xochimilco. Según las primeras versiones policíacas, los padres iban a dejar a la menor a la escuela cuando fueron interceptados por los sicarios que tripulaban una motocicleta Suzuki. Los gatilleros aparentemente los estaban cazando, pues afuera del domicilio de las víctimas, fingían reparar el vehículo. Sin embargo, una vez que ubicaron el automóvil, abrieron fuego contra los tripulantes. En la escena del crimen, los peritos de la Procuraduría Capitalina embalaron más de 15 disparos del calibre de 9 milímetros. El vehículo, un Audi color azul de modelo reciente, en el que viajaban las víctimas, estaba polarizado y posiblemente, eso impidió que los agresores se dieran cuenta de que el padre blanco del ataque, identificado como Víctor Sánchez Méndez, estaba acompañado por las dos mujeres, la menor de 13 años y su padre quedaron sin vida dentro del auto, mientras que la madre, tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, SSPCDMX, a un hospital cercano donde fue intervenida quirúrgicamente, donde es reportada por los médicos como grave por las lesiones que presenta tras el ataque. Sobre el posible blanco del ataque, Víctor Sánchez Méndez, se dio a conocer que cuenta con antecedentes penales, fue imputado por los delitos de portación de armas de fuego y delitos contra la salud. Apenas en noviembre pasado recobró la libertad y según testimonios de personas cercanas, regresó al negocio de la venta de drogas al menú de O en el sector de Coyoacán, de la delegación Coyoacán. En este sentido, la Procuraduría Capitalina, en sus primeras indagatorias, estableció que fue una agresión directa. El titular de la PGJ, Edmundo Garrido, indicó que de acuerdo con lo relatado por la mujer, quien resultó con heridas de bala, la agresión se dio sin media palabra alguna, unos sujetos estaban simulando que un vehículo se encontraba descompuesto, es un callejón donde ellos tienen su domicilio. Esto fue alrededor de 300 metros de distancia de donde ellos salieron de su casa para llevar a su hija a la escuela y al momento de ir circulando, estos sujetos sin media palabra alguna, empiezan a disparar, perdiendo la vida tanto el hombre como la adolescente que iba en la parte delantera, detalló. En entrevista, en el antiguo palacio del ayuntamiento, el procurador indicó que la mujer, quien sería la esposa del hombre fallecido, tenía lesiones de bala en pecho y costado. Agregó que hasta el momento se sabe que el hombre, quien junto con su hija de 13 años murió en el lugar de los hechos, se dedicaba a la venta de vehículos, y se está investigando el posible móvil de los hechos violentos ocurridos en Xochimilco. ¡Suscríbete al canal!